Monsiváis, en efecto, resulta difícil de catalogar. Autor, erudito, personaje emblemático, a caballo entre la academia y las calles, con una obra inabarcable y difícilmente clasificable, implica una propuesta intelectual que no muchos pueden asimilar o aceptar. Carlos Monsiváis fue investigador de la Dirección de Estudios Históricos desde el primer día de marzo de 1972 hasta sus últimos días de junio del 2010. La presencia de Monsiváis en la D del INA fue siempre un estímulo intelectual y una provocación para observar la historia como compromiso con el presente y para estimular el pensamiento crítico y el alma lúdica tan propios de él. Yo estoy agradecidísimo con Luis Barjau, poeta, antropólogo, que me invitó al altísimo desafío de inaugurar la Cátedra Monsiváis con una conferencia y luego como resultado de esa conferencia surgió la posibilidad de publicar un libro. El libro tiene una colección de fotografías extraordinarias de las muchas vidas de Carlos Monsiváis. Una figura omnipresente que efectivamente parecía tener clones o replicantes porque uno decía es verdaderamente increíble que esté en todos lados al mismo tiempo y que conozca tantas realidades. Una y otra vez cuando yo estaba al frente de la jornada semanal, el suplemento cultural del periódico La Jornada, teníamos el desafío de decir quién puede escribir de este tema y automáticamente pensábamos en Carlos Monsiváis porque sabía de todo menos de fútbol. Dice Juan Villoro que el género Monsiváis es el género de la conversación. Lo que tenía Carlos Monsiváis era esa capacidad de conversar y a través de la conversación de enseñar, de formar. Gracias por ver el video.